Música El consejero insular de cooperación revisa las obras puestas en marcha en el municipio de Mogán a través del plan de cooperación con los ayuntamientos se ha realizado obras de saneamiento mejoras en la calle El Mogán y la creación de un nuevo velatorio en Playa de Mogán El consejero de cooperación institucional del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Hernández Lobo ha visitado el jueves, ayer, el municipio para analizar el estado de las obras en marcha a través del plan de cooperación El alcalde de Mogán, Paco González, recibía consejero en las casas consistoriales donde ha mantenido una reunión para estudiar los proyectos necesarios para incorporar en los planes de cooperación durante los próximos años Durante la mañana visitaron la obra a punto de finalizar de la calle El Mogán, en Mogán Casco Los trabajos han consistido en la construcción de un muro de contención ya que había peligro en la vía por los rendimientos causados por el desmonte de un solar colindante El consejero de cooperación ha expresado su satisfacción por ver cumplidos los proyectos previstos para las anualidades de 2012-2013 que han cubierto las necesidades básicas de los ciudadanos como las obras de saneamiento de la hombridilla, el palmito y las burrillas Hernández ha asegurado que el Cabildo está trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento de Mogán de cara al plan de cooperación 2014-2015 Anualidades que verán incrementada la partida económica destinada a todos los ayuntamientos de la isla La visita ha consistido principalmente en revisar, supervisar todas las obras que comprenden el plan de cooperación con el Ayuntamiento de Mogán Obras importantes, obras importantes desde el punto de vista o desde la naturaleza que atiende el plan de cooperación con los ayuntamientos Hemos visitado la obra de la calle El Mogán una reivindicación histórica ya no solo de los vecinos sino una necesidad imperiosa para el casco del municipio donde ya podemos disponer no solo del acondicionamiento de la calle sino también del muro de hormigón que ha dado lugar a un nuevo solar para el municipio El velatorio de la playa de Mogán Esto era también una reivindicación histórica de los vecinos de esta zona de la costa de Mogán donde atendemos esas necesidades imperiosas Por nuestra parte hay una satisfacción porque hemos cerrado un ciclo el plan de cooperación 2012-2013 ya estamos llegando a su fin y hemos encontrado como se han hecho los deberes se han cubierto las necesidades de los vecinos en cuanto a este plan estoy pensando por ejemplo en todas las obras de saneamiento que hemos realizado en todo lo que es los accesos y los barrios del acceso desde el casco hacia la playa hablamos de la hombridilla, el palmito, el hornillo, etc. donde había que actuar y creo que lo hemos hecho porque era nuestra responsabilidad actuar en toda esta zona Atendemos también al equilibrio territorial estamos en un municipio que es extenso, que es grande y queremos llegar a todos los barrios que todos los barrios tengan una actuación por lo menos ya no solo en este plan de cooperación del bienio 2012-2013 sino que ya estamos preparando el año 2014 y 2015 que aprovecho para decirles que vamos a incrementar la partida en general para todos los municipios de la isla y para Mogán como no podía ser de otra forma también dentro de esa apuesta que tiene el grupo de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria esa apuesta de colaboración con todos los municipios de la isla La relación y la comunicación con Antonio con el Consejo de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria es muy estrecha y muy precipitiva y colaborada por ambas partes la verdad es que esta obra forma parte del plan de cooperación 2012-2013 también se han hecho en otras como el desarmiento que le explicó anteriormente incluso estamos utilizando la baja para hacer obras como puede ser el velatorio de Playa Mogán pero es que además también estuvimos despachando y se aprobó en el último pleno la incorporación de dos compactadores de basura dos cuartos para contenedores de basura también a través de la baja de la baja es decir, que estamos aprovechando hasta el último recurso de estos planes de cooperación y por supuesto con la colaboración por supuesto del consejero también ya estuvimos mirando las dos obras de la anualidad 2014-2015 que son la calle Salud Torón y El Pino Salud Torón por un presupuesto de unas 700 y pico mil euros y la calle El Pino por doscientos y pico mil euros también ya están supervisados los proyectos por parte del Cabildo ya el consejero también se ha comprometido que en el mes de diciembre lleva el plan de cooperación del municipio de Mogán para esas dos anualidades y espero que en el mes de enero o febrero ya se esté licitando por el ayuntamiento esas dos obras porque los proyectos están hechos están supervisados por el ayuntamiento y supervisados por el Cabildo por cooperación y solo queda pendiente que el Cabildo asuma esas dos obras como para incluir las anualidades 2014-2015 Profundizamos más si cabe con referencia a las jornadas que se están llevando a cabo durante esta semana en torno al mayor otoño de la Consejería de Política Social justamente ayer el doctor Delamar enseña a envejecer con éxito en Bogán mucha información y prevención que se logra eliminando los factores de riesgo tales como obesidad y hábitos tóxicos que incluyen fumar y consumir alcohol importante y los controles o revisiones médicas periódicas que contribuyen como base para envejecer con éxito lo señaló ayer el especialista de medicina interna y asesor médico de este diario René Delamar en el transcurso de la charla que ofreció durante las jornadas de información y seguridad organizadas por el ayuntamiento de Mogán en el centro de mayores de Arguenegui en el centro de prevención y promoción de la autonomía personal Delamar expresó que las medidas de prevención deben tomarse desde edades tempranas no hay que esperar a tener 70 años para cuidarse hay que empezar desde joven y con cosas tan simples como una alimentación adecuada evitando tabaco y alcohol y realizando controles médicos periódicos queremos sensibilizar ahora más que nunca toda la población en general a ustedes que son cuidadores de personas dependientes que son cuidadores de enfermos que tienen diferentes patologías queremos llegar a toda la población mayores y no mayores hacerlos más sensibles y decirles que recursos son los que ustedes pueden tener a su alcance para mejorar la calidad de vida de esas personas que tanto queremos que quizás ustedes conocen no solo como cuidadores sino también como profesionales nos centramos en la realidad de los diferentes barrios de nuestro municipio en cuanto a Beneguera los vecinos piden a Sanidad que restablezca los servicios del consultorio médico la consejería ha reducido a media jornada semanal la consulta médica en el barrio lo que ha generado gran malestar entre los usuarios que están siendo derivados al pueblo de Mogán para gran parte de la población de Beneguera de edad avanzada y con problemas de movilidad el desplazamiento para recibir atención médica supone un verdadero trastorno los vecinos del barrio en el municipio de Mogán han comenzado a movilizarse para exigir a la consejería el restablecimiento que mencionábamos el consultorio médico de Beneguera habría dos días a la semana hasta que de un tiempo a esta parte la consejería de Sanidad decidió reducir drásticamente el servicio que ha pasado a prestarse una sola vez por semana durante apenas media hora a nivel económico Mogán cumple con los indicadores económicos exigidos al fondo canario de financiación municipal las arcas municipales han vuelto a alcanzar las previsiones realizadas en el marco del equilibrio correspondiente al ejercicio 2012 la situación financiera ha mejorado con respecto al ejercicio 2011 el ayuntamiento de Mogán cumple con los indicadores de saneamiento según informan económico y financiero y así lo ha reflejado el informe de auditoría de gestión realizada por el fondo canario de financiación municipal en base a la liquidación presupuestaria del año 2012 la auditoría concluye que Mogán cumple el indicador de remanente de tesorería para gastos generales el indicador de endeudamiento a largo plazo el esfuerzo fiscal de las condiciones de libre disposición y el ahorro neto el remanente de tesorería para gastos generales debe ser superior al 1% y Mogán se sitúa en un 72,9% el ahorro neto debe superar el 6% y está en un 12,4% y el indicador de endeudamiento no puede sobrepasar el 70% y se sitúa en un 24,9% además la gestión recaudatoria ha mejorado con respecto al anterior ejercicio 2011 en 4,9 puntos la concejal de economía y hacienda María del Carmen Navarro explicaba los resultados de este documento durante el transcurso del pleno ordinario celebrado ayer martes donde se ha tomado conocimiento de la auditoría que concluya que el ayuntamiento de Mogán está saneado y eso el 20 queremos aprovechar Leticia los pocos minutos que nos dan en Radio Televisión Mogán para hacer extensiva al director de la Radio Televisión Pública de este medio lo acontecido respecto de él en esta sesión plenaria y hago una pequeña recapitulación en el pasado pleno de 11 de octubre del 2013 tengo el acta de pleno aquí nosotros hacíamos una pregunta al alcalde presidente como presidente de la Radio Televisión Pública de Mogán y le decíamos que porque existen dos cámaras de Televisión Mogán en la retransmisión de este pleno y una de ellas está permanentemente enfocando a esta oposición sin que se mueva en función de las intervenciones bien la respuesta del señor alcalde todos los hemos podido comprobar ha sido que esta pregunta se la haga yo al presidente de la Radio Televisión Pública de Mogán y él verá si tiene a bien contestarla o no a raíz de esta contestación hemos formulado en el pleno de hoy un ruego a la presidencia del pleno en la que solicitábamos que se ordenase al director de la Radio Televisión Pública de Mogán que se personase en el pleno como ya ha ocurrido en otras sesiones plenarias respecto de determinados técnicos sin ir más lejos en esta pasada última en la que un técnico bajó por orden del alcalde en relación a un asunto del plan de modernización y mejora de Playa de Mogán para que el director de la radio tenga bien responder a esta pregunta porque entendemos que el señor alcalde no ha dado debida respuesta a la misma lanzando la pelota dicho sea coloquialmente al tejado del director de la Radio Televisión Pública de Mogán entonces simplemente lanzarle desde aquí esta propuesta de que él acceda a comparecer en la siguiente sesión plenaria y tenga bien reconocer nuestro ruego para que explique efectivamente el porqué de la existencia en determinados plenos de dos cámaras de Televisión Mogán muchísimas gracias la verdad es que ha sido un pleno corto pero intenso se han llevado entre otros asuntos yo destacaría el incremento de las tarifas que se van a tener que pagar por el aparcamiento de Playa de Mogán se llevan unas correcciones de esas tarifas al pleno que como acabamos de decir del Partido Socialista podemos entender esos incrementos aunque no los compartimos porque en esta difícil situación económica que vivimos los vecinos y las vecinas pues tener que pagar más por esos aparcamientos pues desde luego resulta costoso sobre todo teniendo en cuenta la difícil situación en la que se encuentra Playa de Mogán por el problema que tiene de aparcamiento con lo cual al final los vecinos y vecinas y los visitantes se ven prácticamente obligados a tener que usar esos aparcamientos privados porque no hay aparcamientos públicos suficientes entonces este incremento pues le va a perjudicar lógicamente ya no solo a los residentes sino también a los visitantes y como decía podríamos a lo mejor entender ese incremento siempre que se ajuste al IPC pero sin embargo hay una de las subidas que no se ajusta al IPC que es la tasa por minuto entonces conforme decía el informe de la intervención se supera se supera el incremento aceptado en el IPC y se incumple el contrato administrativo que tenemos con esta empresa con lo cual estaríamos vulnerando nuestros contratos que tenemos de adjudicación de este servicio nosotros desde el Partido Socialista hemos votado en contra por lo que te acabo de explicar porque no compartimos que para rescatar a las empresas tengamos que incumplir nuestros propios contratos que tenemos con ellos pues de este pleno para mí lo más importante ha sido que por fin el pleno ha tomado otra tónica ha dejado de ser un pleno de extenso y de discutir digamos rebatir y rebatir lo mismo a ser un pleno como a mí me gusta un pleno operativo donde los puntos se van discutiendo uno por uno en poco tiempo y sin darle demasiadas vueltas por lo demás en cuanto a los puntos a tratar fueron puntos efectivamente prácticamente normales de atraer un pleno y lo que me gustó fue ese cambio de tono que han tenido los plenos destacar que desde la audiencia de cuentas pues nos felicitan por el trabajo y el esfuerzo que venimos realizando desde hace muchísimos años en cuanto a tener unas arcas municipales saneadas y poder seguir trabajando en este municipio de Bogán a diferencia de otros municipios como siempre hemos destacado que por la difícil situación económica lo están padeciendo están padeciendo duramente lo que es la situación económica Mogán puede seguir creciendo Mogán puede seguir avanzando después en algunos otros casos de algunas mociones presentadas por algunos miembros de la oposición y me refiero a ellos como concejala de política social como portavoz del Partido Popular en cuanto a aquello que hace referencia a lo que son los presupuestos generales del Estado correspondientes al año 2014 donde algunos componentes de la oposición intentan confundir o tergiversar la información publicada en los diferentes medios de comunicación en cuanto a los servicios sociales que deben dejar de prestarse a partir del 1 de enero del 2014 en este caso pues Mogán puede estar totalmente tranquilo porque Mogán supera una población de más de 20.000 de más de 20.000 habitantes y el futbolista David Jiménez Silva ha sorprendido a un número importante de niños y niñas del filial del club deportivo Arguineguín de la cantera el internacional aprovechó esta estancia en Gran Canaria para recuperarse de una lesión y que por tanto le impedirá no estar con la roja del partido que mañana disputará en Guinea Ecuatorial se recupera como decimos en su casa aquí en la isla a mí es un orgullo aparte de que ya mi nombre yo salido de aquí y bueno siempre para los niños es bonito cuando yo era niño también me hubiera gustado también cuando venía algún jugador bueno tuve la suerte de que siempre veía a Juan Carlos por aquí y bueno la verdad que para mí también es un orgullo en lo deportivo ¿cómo va la lesión? ¿cuánto tiempo esperas estar de baja? bueno yo espero que sea lo menos posible me queda pienso que dos o tres semanillas y bueno con el parón de la selección pues entre comillas pues me ha venido bien para no perderme tantos partidos y bueno espero estar cuanto antes desde aquí agradecerle a David que haya hecho un huequito de su tiempo de recuperación que está aquí en Arguinín en su pueblo recuperándose y para nosotros es un orgullo que él esté aquí porque es una escuela que lleva su nombre y él ha querido estar aquí con nosotros y darle la herida a estos niños que lleva el nombre de él en la espalda y para nosotros es un orgullo que él lo representa a nosotros como lo representa se les nota a los niños esa ilusión de ver aquí a su ídolo en el fútbol pues tenerlo aquí y encontrárselo en el campo donde vienen entrenados todos los días sí claro no cabe duda aquí ten en cuenta que muchos de ellos no lo sabían desde que llegaron y vienen muchos padres y muchas madres aquí se mosquearon y yo coño ¿quién viene hoy? ¿qué está todo el mundo aquí y tal? y bueno para ellos claro lo ve vamos a ver si él puede salir de aquí ahora que a las 6 tenía que estar en el edificio y ahí está vamos a ver ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!